¿Qué pasa con los ciudadanos y ciudadanas de la Nucía? La Nucía en general. En el 2018 se pidió una serie de actuaciones, como fue la construcción de nuevos huertos ecológicos, que se están finalizando. Se pidió también la construcción de un nuevo parque Acán, que se está construyendo. Se pidió también el resfaltado de distintas zonas residenciales, que algunas ya se han ejecutado, otras están en fase de ejecución. Pues vamos a reservar 200.000 euros del presupuesto del año 2019 para que se pueda, con ese dinero, sufragar y hacer frente a los proyectos que nos propogan los ciudadanos. Desde hoy, 18 hasta el 27 de octubre, van a poder presentar esas propuestas, esas ideas, esas sugerencias, de dos formas. Una a través de online, a través del portal de participación ciudadana, y otra a través de, por supuesto, que lo que haremos es que la gente no utiliza el Internet, pues que lo pueda hacer en papel, como en toda la vida. Por lo tanto, los edificios municipales, extensiones administrativas, ayuntamiento, estará a disposición de los ciudadanos para que, en papel, se pueda hacer la petición o idea o proyecto que se consideren que sea importante para anunciar. Una vez finaliza esta primera fase, desde el 28, desde el 29 de octubre a el 5 de noviembre, se evaluará todas las peticiones, se votarán todas esas peticiones, y, por lo tanto, el 5 de noviembre estaremos en predisposición de decir aquellos proyectos que han sido más votados por los ciudadanos y que se recogen en el presupuesto del 2019 para hacerlo realidad. Por lo tanto, queremos es invitar a que en estos próximos días los ciudadanos nos digan sugerencias, ideas, proyectos que quieren que este equipo de gobierno lleve a cabo en el presupuesto del 2019. ¡Gracias!